Hoy, cuando cada niño cubano posee una escuela y un maestro que vela por su formación como hombre de bien, se rinde homenaje a aquellos jóvenes valientes. La revolución estaba llamando para que todos los jóvenes que pudieran se incorporaran a la carrera de maestros primarios. La carrera de maestros primarios transcurría en aquel momento en tres etapas. Minas del frío, que fue un campamento que tuvo el Che en la etapa de la sierra. Topes de Coyante y Tarará. Es decir, un año en Minas del frío, dos años en Topes de Coyante y dos años en Tarará en La Habana. El primer año era de formación esencialmente. Por lo menos el criterio que tengo, también docente bueno, buenos docentes, pero de mucho esfuerzo, muchas caminatas en la montaña, nos prepararon hasta que culminaban los estudios del primer año con un viaje al Pico Turquino que duraban tres días con tres noches para llegar al Turquino, caminando sobre todo en las madrugadas y en la noche. Topes de Coyante, una etapa fuerte de formación, de excelentes maestros también, y Tarará, pues ya usted hacía dos cosas, es decir, estudiaba y trabajaba. Invadir con faroles, himnos y cartillas, los llanos y montañas para truncar el silencio de las almas con sonrisas amanecidas fue el mérito. La utopía se hizo realidad para florecer en escuelas y maestros que redimensionaron su estatura y enarbolaron en las altas cumbres del decoro la bandera de la estrella solitaria. Hay que trabajar con los jóvenes, hay que seguir a los jóvenes y hay que creer en los jóvenes. Es decir, la revolución está en pie, como ha explicado Fidel, porque la revolución siempre ha confiado en la juventud y cada tarea nueva requiere hombres nuevos, yo creo que sí, y hay que hacerlo. El presente educativo los honra con la calidad y el perfeccionamiento de objetivos principales de su quehacer, cada título universitario, cada obrero en su fábrica, cada profesor en un aula, su luz aún nos ilumina, una página gloriosa de la historia escrita por sus propios protagonistas, los educadores cubanos. María Elisa Alcedo Morales, Notisur.